El ganar el concurso de Fundación Romero nos abrió muchísimas puertas. Estamos abriendo nuestro segundo punto de venta. Eso no hubiera sido posible si no fuera por Fundación Romero. La verdad es una gran oportunidad. Si pudiera concursar a nuevo lo haría, en verdad. Y animo a todos los chicos a que concursen porque esto es real. Es una oportunidad para todos. Debido al impulso que nos dio el Grupo Romero, hemos visto nuevas oportunidades, hemos tenido contactos y eso nos ha ayudado a mejorar el proyecto. Y ahora nos queremos presentar de nuevo para ya hacerlo realidad. Realmente acá en el Perú es muy poco los que ayudan a los emprendedores. Y este es el momento en el cual nosotros podemos invertir nuestro tiempo y nuestro dinero en participar porque tenemos apoyo. Es una muy buena iniciativa que tiene la Fundación Romero para apoyar a los jóvenes emprendedores de diferentes universidades para poder hacer realidad sus sueños de tener una empresa propia o un negocio con que poder aportar al país. Les invitaría a todos los jóvenes de las diferentes universidades que puedan inscribirse al concurso, participar de esta y otras iniciativas similares para que de una u otra manera puedan recibir su capital semilla y así poner en marcha su empresa propia. Gracias. 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 Gracias.